Mi nombre es Lucas Sánchez, yo voy a marchar el día sábado 2 de febrero porque no pienso que es justo que por el hecho de que seamos gente inmigrante, gente colombiana, hondureña, guatemalteca, mexicana, que nos traten como si fueran menos, como si fuéramos menos y que nos paguen menos de lo debido, entonces estoy marchando por los derechos de todos los trabajadores y espero que usted nos acompañe el 2 de febrero a las 7 y media en la esquina de la Churchill en New York Avenue. Gracias.